He aquí un caballo pálido Milton William Cooper. Y vi que había un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, e iba acompañado de su reino. Le dieron potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, el hambre, la peste y las bestias feroces. Sagrada Biblia Apocalipsis capítulo 6 versículo 8. Las ideas y conclusiones expresadas en este trabajo son solo mías. Es posible que una o más conclusiones puedan ser erróneas. El propósito de este libro es el de convenceros lectores de que algo va terriblemente mal. Tengo la esperanza de que este trabajo os inspire para comenzar una búsqueda sincera de la verdad. Vuestras conclusiones pueden ser diferentes pero juntos quizás podamos construir un mundo mejor. Una verdad básica se puede utilizar como base para una montaña de mentiras, y si profundizamos lo suficiente dentro de la montaña de mentiras, y hacemos salir esta verdad, para ponerla en la cima de la montaña de mentiras. La montaña de mentiras entera se derrumbará bajo el peso de esta verdad, y no hay nada más devastador para una estructura de mentiras que la revelación de la verdad sobre la que se ha construido la estructura de mentiras, ya que las ondas de choque de la revelación de la verdad reverberán, y continúan reverberante por toda la tierra durante generaciones, despertando incluso a la gente que no tenían ningún deseo de despertar a la verdad. No creo en el destino. No creo en los accidentes. Ni puedo ni quiero aceptar la teoría de que largas secuencias de accidentes no relacionados determinan los acontecimientos mundiales. Es inconcebible que los que tienen el poder y la riqueza no puedan unirse con un lazo común, un interés común y un plan a largo plazo para decidir y dirigir el futuro del mundo. Para aquellos con recursos, hacer lo contrario sería totalmente irresponsable. Sé que yo sería el primero en organizar una conspiración para controlar el resultado del futuro, si fuera una persona y una conspiración que aún no existiera. Lo haría intentando asegurar la supervivencia de los principios en los que creo, la supervivencia de mi familia, mi propia supervivencia, y la supervivencia de la raza humana, y no por ninguna otra razón. Creo, pues, que se está jugando una gran partida de ajedrez a unos niveles que apenas podemos imaginar, y nosotros somos los peones. Los peones solo son valiosos en determinadas circunstancias y a menudo se sacrifican para obtener una ventaja. Cualquiera que haya estudiado estrategia militar está familiarizado con el concepto del sacrificio. Los que hayan estudiado seriamente la historia probablemente habrán descubierto la verdadera razón por la que hacemos la guerra de forma regular. Antes de leer este libro, os aconsejo que juguéis al menos dos partidas enteras de ajedrez. Debéis aprender las normas con las que ellos juegan. Debéis daros cuenta de manera objetiva que algunas piezas son más valiosas que otras, y que el rey es la más valiosa de todas. No podréis captar la realidad si os pillan con la fantasía de que esto no es justo. Debéis llegar a saber que lo único que cuenta es el resultado final del juego. Os mintieron cuando os dijeron que no importa si ganáis o perdéis, sino como jugáis. En el mundo de la élite ganarlo es todo. De hecho, no hay nada más. La élite en el poder intenta ganar. Mi investigación ha demostrado, en este punto, que el futuro que nos han dibujado casi puede ser imposible cambiarlo. No estoy de acuerdo con los medios que unos cuantos poderosos han elegido para acabar con nosotros. No estoy en absoluto de acuerdo en que el exterminio sea nuestro final. Pero si no podemos hacer despertar a la gente de su sueño, solo una guerra civil detendrá el resultado previsto. No baso esta afirmación en el derrotismo, sino en la apatía de la mayoría del pueblo estadounidense. Hace 25 años hubiera creído lo contrario, pero 25 años atrás yo también estaba profundamente dormido. Se nos han enseñado mentiras. La realidad no es en absoluto lo que percibimos. No podemos sobrevivir más tiempo aferrándonos a las falsedades del pasado. La realidad debe ser discernida a cualquier precio si queremos formar parte del futuro. La verdad debe prevalecer en todos los casos, sin importar a quien le duela o a quien ayude, si queremos seguir viviendo en esta tierra. En este punto, lo que queremos puede ya no importar. Es lo que debemos hacer para garantizar nuestra supervivencia a lo que cuenta. Las antiguas formas están ciertamente en proceso de destrucción y un nuevo orden mundial está llamando a la puerta. Aferrarse al pasado es garantía de suicidio. Permanecer apáticos es asegurar la esclavitud. Conocer la verdad y actuar después en consecuencia es el único medio de supervivencia en este momento. Hacer caso omiso de la información contenida en este libro y hacer caso omiso de su advertencia conllevará la completa destrucción de la República de los Estados Unidos de América. No tendréis nunca una segunda advertencia ni una segunda oportunidad. Nos guste o no, es como es, la cruda realidad. Ya no podéis mirar a otro lado, ignorar, fingir si es o no cierto, decir a mí no me pasará, ni correr ni esconderos. El lobo está en la puerta. Temo por los más pequeños, los inocentes, que ya están pagando por nuestros errores. Hay un gran ejército de niños que han quedado laboralmente huérfanos. Van a guarderías controladas por el gobierno. Y niños abandonados que corren salvajes por las calles. Y los hijos de acomodadas madres solteras, desequilibrados, emocionalmente heridos, nacidos sólo por el beneficio de tener más dinero en el cheque mensual. Abrir los ojos y mirad, porque ellos son el futuro. En ellos veo la segura y cierta destrucción de esta nación en otros tiempos orgullosa. En sus ojos vacíos veo la muerte de la libertad. Llevan con ellos un gran vacío y alguien seguramente pagará un precio muy alto por su sufrimiento. Si no actuamos de común acuerdo con los demás y nos aseguramos de que el futuro sea tal como nosotros necesitamos que sea, entonces seguramente mereceremos lo que el destino nos depare. Creo de todo corazón que Dios me ha hecho estar en los lugares y las posiciones durante mi vida para que yo sea capaz de entregar esta advertencia a su pueblo. Ruego a Dios haber sido digno y haber hecho mi trabajo. Este es me credo primero de todo creo en Dios, el mismo Dios en el que creían mis antepasados. Creo en Jesucristo, y que Él es mi Salvador. En segundo lugar, creo en la constitución de la República de los Estados Unidos de América, sin ninguna interpretación, tal como fue escrita y puede funcionar. He hecho el juramento sagrado de proteger y defender la constitución de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Tengo la intención de cumplir este juramento. En tercer lugar, creo en la unidad familiar y en particular, en mi unidad familiar. He jurado que daré la vida, si es necesario, en defensa de Dios, la constitución, o mi familia. En cuarto lugar, creo que cualquier hombre sin principios que esté a punto y dispuesto a morir en un momento dado ya está muerto y no tiene ninguna utilidad ni consecuencia. En memoria de William Bill Cooper. En tercer lugar, creo que el señor, 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 el señor